Voy a cantar un corrido al pie de una flor de dalia Que bonitos son los hombres que se mueren en la raya Este corrido es compuesto y especialmente a la rabia Se fue para Chilpancingo porque aquí andaba mal Se fue a ver a unos amigos porque quería trabajar Le arreglaron sus papeles y se metió a la judicial El día que se presentó le dicen como te llamas Ahí le contestó el mayor yo soy la famosa rabia Sáqueme a dos de mi grupo yo necesito a la rabia Le dicen pasa pa' dentro que todos se dieron cuenta Ahí le contestó el mayor tienes las puertas abiertas Escoge el arma que quieras que eso corre de mi cuenta La pistola que escogió era una super escuadra Lo que siento es mi mayor que a mi me den por la espalda Que me hablen a mi a lo macho quiero morir en la raya Se vino de Chilpancingo para el puerto de Acapulco Donde todos sus amigos los saludaban con gusto O Julio no andes tomando puedes llevar algún susto Se dirigió a las cantinas, él nunca quiso hacer caso A los poquitos momentos se hubieron unos balazos Les pegaron por la espalda que le quebraron un brazo Cayó herido la rabia y se rojió con los dientes Le alcanzó a meter tres tiros ya con ansias de la muerte Ya con esta me despido señores yo me disculpo Fíjense lo que ha pasado en el puerto de Acapulco ¡Gracias!